Encuentro Empresas visita la central hortofrutícola El Canito, frente a la cual se encuentra Antonio Nieto y unas modernas instalaciones situadas en la carretera de Entre Ríos a Valdivia. Tras 40 años de experiencia en el sector, El Canito nace con el propósito de comercializar sus propios productos. Para la elaboración y venta cuenta con una central de más de 2.000 m2 con 5 cámaras de conservación, con la tecnología más avanzada de mantenimiento y control ambiental. Dispone de 5 poblaciones de 120 hectáreas de producción de frutas y equipadas con las más novedosas tecnologías. Este año funcionará al 100% con una producción aproximada de 3 millones de kilos de ciruelas, paraguayo, nectarina, albaricoque y melocotón. Además, esta empresa genera unos 40 puestos de trabajo en la central y 70 en las diferentes fincas que tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno Antonio, muchos años de experiencia en el sector agrícola. ¿Cómo surge la idea de esta aventura arriesgada? Pero imagino que también ilusionante. Sí, es muy ilusionante. Llevaba bastante tiempo con ideas de hacerlas. Llevamos toda la vida lo que es en el sector de la agricultura y sobre todo en frutales. Mi padre se ha dedicado siempre a los frutales y desde hace 4 o 5 años llevaba la idea de mostrar mi propia empresa, mi propia central autofruticular. Soy socio de CREI, decidimos hacer una sociedad y a los dos años de hacer la sociedad decidí salirme de la sociedad y hacer mi propia central. Hace dos años empecé el proyecto, la iniciativa de empezar la central y cuando la acabamos el año pasado empezamos y para junio así estaban casi terminadas las instalaciones. Este año estamos funcionando al 100% completamente y con bastante ilusión y a ver cómo afrontamos esta campaña. Se va a decir, el año pasado un poco, campaña ya casi empezada de prueba, pero este año ya al 100%, imagino que también pendiendo un poco del tiempo, pero con muchas expectativas. Sí, este año tenemos muchas expectativas, de frutas estamos bien, este año se prevé una buena temporada de frutas y la central está totalmente acabada y estaremos al 100%. Tenéis una extensión de 2.000 metros cuadrados aproximadamente la planta, 5 cultivos fundamentalmente, eso es lo que trabajáis, no sé si para mercado nacional, mercado internacional. Tanto mercado nacional como internacional, sale la mayoría internacional, pero lo que podemos quedar también bien nacional lo hacemos en nacional, pero la mayoría sale fuera. Y bueno, y aparte del riesgo imagino que también generación de puestos de trabajo que es importante, ¿no? Sí, eso es también importante, es verdad que las centrales dan muchísimos puestos de trabajo, es la temporada de frutas lo que más puestos de trabajo tenemos, sobre todo hay seis meses que es lo fuerte de la central, tanto en campo como en central. Y los cultivos no solamente en esta zona entre Río y Valdivia, sino también que tenéis plantaciones en otros puntos de la zona, ¿verdad? Nosotros lo tenemos diversificado por varios sitios, lo tenemos en Madrid-Galejo, en Guadaperales, en Villanueva de la Serena, tenemos fincas en varios sitios. Y de esos cinco cultivos que mencionaba, ¿cuál es, digamos, el que más hay que mimar o el más estrella o el que mejor salida tiene dentro del mercado de la fruta? Yo creo que el que más hay que mimar y por el que tenemos que luchar en Extremadura es la ciruela. Es nuestro potencial más fuerte que tenemos, casi en ningún sitio funciona la ciruela como funciona en Extremadura y yo creo que tenemos que apostar por ella. Y la idea de ubicarse exactamente aquí, Antonio, ¿cuál ha sido la idea de que la central de Canito esté aquí? Bueno, la historia es larga. Mayormente se ha hecho por, la he querido hacer, es verdad que la iba a hacer en otro sitio, pero al final he apostado por ella, por hacerla en una fincadera que es nuestra, de nuestra propiedad, que es de mi madre. Y sobre todo por estar cercano a mi familia, que la ha querido hacer cerca de Valdivia y que mi padre la disfrute. ¿Cuántos puestos de trabajo aproximadamente, entonces, se pueden generar en la temporada? Nosotros lo que hay en campo, sobre 60 o 70 personas y en central sobre 40 o 50 personas, lo que es la temporada. Nuestra central no es de las más grandes, pero para empezar está muy bien. Y se trabaja, bueno, aparte de la intensidad que tiene la campaña, luego durante el resto del año hay cosas que hacer, digamos, dentro de la propia central, ¿no? Sí, lo que es el mantenimiento de la central, estamos buscando alguna alternativa más para darle más durabilidad a la central y a la campaña, que no sea solamente fruta, y lo estamos viendo nada más que queremos ir poquito a poco y despacito. Oye, muchas gracias. A ti, muchas gracias a ustedes.